La realidad aumentada tiene mucho presente y mucho futuro. Imaginemos andar con nuestro celular y estamos perdidos y quizá ponemos Google Maps y no sabemos si está apuntando la avenida hacia arriba, hacia abajo, es la izquierda o la derecha. No sabemos a veces si nos confundimos con el mapa. Pero con la realidad aumentada nosotros podemos señalar la calle y como nos muestra esa imagen podemos ver cuál es el nombre de la calle. Inclusive estamos viendo ahí uno que dice el Tourist Special que te dice cuánto cuesta el menú en ese lugar que está por ahí, la temperatura. Bueno, en fin, te dice para dónde tienes que ir. Inclusive hay aplicaciones de realidad aumentada que se están usando en París que tienen como especie de R-Spot en los que tú apuntas el celular a ese R-Spot y te dice cuáles son las rutas del bus, las rutas del metro. Casi toda la ciudad de Londres ya está cubierta por realidad aumentada. Y Nokia, que ha sido uno de los pioneros con la realidad aumentada, está ya implementando ciertos dispositivos, como por ejemplo unos lentes de contacto con integración paralea aumentada para que simplemente a través de Bluetooth tú puedas ver sin necesidad de usar tu dispositivo móvil. Imagínate que solamente con el movimiento del iris puedas señalar o apuntar o marcar por teléfono y solamente tengas que tener un handset para poder hablar o enviar mensajes o hacer cualquier cosa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!